Este trabajo se viene desarrollando desde 2015, es un trabajo interinstitucional con el Instituto Comercial Crespo, Centro de Ambientes, que son los iniciadores de este proyecto, que convocaron al Instituto D198 San José, en este caso Silvana y yo somos docentes de esa institución, y Carolina Troncoso, que pertenece al Instituto Sagrado Corazón Ciencias Naturales. Todos chicos de sexto año que han trabajado con sus audios, porque estamos con virtualidad en este caso, y bueno, hemos hecho este programa de concientización que año a año se hace acá en FM Estación Plus, como para generar un poquito de conciencia, valga la cacofonía, porque realmente hace falta en esto que es la donación, si bien Entre Ríos se destaca por ser una provincia en la que se producen muchísimas donaciones, tenemos el caso de Mara Olman hace un tiempito, que también estuvo en lista de espera y ahora se encuentra en muy buen estado, y esto que también habla de la generosidad en muchas ocasiones de nuestra gente, y por eso queríamos llevarlo adelante acá en la emisora, como todos los años, a pesar de la virtualidad. Un poco más dificultoso, pero no por eso perdemos el objetivo de llevarlo adelante, hoy la idea era que participen, que vengan, los habíamos entusiasmado ya hace una semana, y bueno, tenemos estas restricciones, entonces por eso enviaron sus audios, otros preguntas, frases grabaron, otros elaboraron flyers, así que están presentes de otra manera. Rescato eso, ese entusiasmo que tiene, sobre todo sexto año, que les remarcamos que por ser promo siempre la escuela los mira, los mira de buena manera, porque son la promoción del año, y bueno, insistimos con ellos en hacer estas cosas que se terminan enganchando a veces mucho más que nosotros, nos contagian su energía. Este año participamos una vez más con el Centro del Ambiente, los chicos de sexto C, retomo esto que decía Silvana, el compromiso que ellos siempre muestran a la hora de trabajar, bueno, este año nos toca de manera diferente por el contexto que tenemos, pero ellos siempre son el motor para este tipo de actividades. Los chicos están bien, tratando de adaptarse, tal vez creo que a nosotros nos cuesta más a veces que a ellos, pero sin duda es un cimbronazo para todos, es vivir su último año de forma diferente, pero creo que involucrándolos en este tipo de actividades, que a ellos los mantengan activos, que les van a preguntarse cosas, siempre es una forma también de acompañarlos en un momento difícil. Sin duda la vuelta a clase, la presencialidad me imagino que fue emocionante para todos, ¿no? Sí, emocionante, con alegría y también con rarezas, porque el grupo no está entero, estoy con el A, estoy con el B, acostumbrarnos al uso del barbijo, la máscara, un poco raro en ese contexto, pero sí, uno destaca el vínculo que se crea y bueno, en eso tenemos que seguir remando, ¿no? En ese contexto, pero bien, positivo, lo que se vive es positivo en general.